El ministro de Defensa, Carlos Olmes Trujillo, en Nariño, anunció nuevas medidas para fortalecer seguridad tras homicidio de ocho personas en Samaniego, entre ellas la recompensa de hasta 200 millones por información que lleve a capturar los autores del crimen. Quiero anunciar que se ofrece una recompensa de 200 millones de pesos para las personas que brinden información que conduzca a la captura de los responsables de este múltiple homicidio. Quiero anunciar también la creación de un grupo de tarea especial para adelantar las investigaciones y los actos urgentes, liderados por la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de la DIJIN, la CIJIN y el CTI. Quiero anunciar que la Policía Nacional crea un grupo de reacción especial de 30 unidades para fortalecer la seguridad del municipio, señor alcalde y señor personero. Igualmente, quiero anunciar que la Policía Nacional asigna 20 expertos investigadores y de inteligencia. Finalmente, quiero anunciar que se asigna un oficial del grupo antiterrorismo de la DIJIN para liderar las investigaciones.